Ayer Una Ó Una 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 Se coa cálcula, se hace el acero, ya nareco beiba, a un mi bamba eisala a aguantar, a un foro maré, y a un mi abase ya pojare, dejecubiakuma, dejecubiakuma, dejecubiakatuikuma ere ambasenitase. Se forzaba y fue el mañe pelume, el marajare gata, siempre ajecaba tal vez pe costumbre, je pendeje, porque mucho tiempo hay con el nivel. Ay, pucua, ah, 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 ah. Se coa endua agunojei, aje pa' llenaiko, aidea guaiiko de mi pensamiento, que ese ente se ajo, o mi bai canto bebe y corazon, a de calmo pino, se canto y distinto a yepo, pa' llena se año.